El estudio de televisión es donde hacemos todos los estudios de televisión. El estudio de televisión es donde hacemos todos los estudios de televisión. Porque tiene zapatillas de cristal y un vestido azul. Mi princesa favorita es la Rambucel. Porque tiene un vestido morado por rayas rosas. Deportar para la verdad. A la Lucía. Llevando. Adiós. 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 Gracias por haber venido. Adiós. 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 Adiós.